Creo venir Caí en el mar de las dudas Salí a buscar desencuentros Desencuentros A buscar desencuentros A buscar desencuentros A buscar desencuentros Desencuentros Hace una luz En tu cuarto Y esperaré a la par del camino Caí en el mar de las dudas Salí a buscar desencuentros Desencuentros Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!